en el vídeo de hoy vamos a hacer un imposible vamos a reparar este ledman meridian de travesía como podéis ver tiene un agujero enorme de haberse roto el sistema de timón vamos a hacer un trabajo monumental reconstruyéndolo hemos fabricado esta pieza que vamos a intentar acoplar aquí y luego vamos a derretir el polietileno dándole forma a la popa un detalle importante fijaos la calidad cuando hablamos muchas veces de que encontramos un calla más barato 10 20 euros más barato del mercado puede ser por cosas como ésta si le cogemos la medida vemos el espesor y son no llega a 3 milímetros aquí tenéis una muestra de cómo es un kayak por ejemplo esta muestra de un infinity un kayak muy parecido y el espesor son más del doble es un detalle importante a la hora de mirar los precios en el mercado porque muchas veces encontramos un precio más económico pero aquí tenéis la diferencia y el motivo de por qué es más económico aparentemente todos los kayak en una foto son iguales a nivel de calidad no se aprecia los detalles queremos hacer este hincapié en el tema del espesor porque fijaos que es que apenas tiene no llega a los dos milímetros que he puesto al lado de una sección de un kayak infinity de los nuestros estamos hablando probablemente de tres veces más espesor y eso es muy importante para darle resistencia y durabilidad a un kayak muchas veces nos decimos por qué aquí vale 20 euros más allí que aquí o en aquella tienda con respecto a la otra pues por detalles de este tipo en una foto no se aprecia pero nosotros estamos acostumbrados a reparar todo tipo de kayak y nos encontramos con cosas de este tipo así que tenerlo bien en cuenta a la hora de elegir la empresa con la que compráis vuestro kayak y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y recuerda, suscríbete y te dejamos otro video.